Bueno, seguimos con la fiesta, Johnny Films, y ahora toda la gente a gocer con esta salsita, ¡díselo! Yo soy un mal mundo ¡Vamos! Yo soy un mundo que llego Díselo con el corazón Me gusta la farra, la mujer es buena Vivir conmigo, paseando en botella Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la farra, te juro Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mi placer Y a mí me gusta la buena banda Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mi placer Y a mí me gustan las mujeres ¡Ay, na' más! ¡Salsa! ¡Ay, no! Yo nunca he sido un santo No es tampoco un diablo No soy como soy Yo no le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy como soy Sí Sabes de esta vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la farra Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Pero a mí Y darle gusto a mi placer A mí me gusta la barra Y a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Pero a mí Y darle gusto a mi placer Adiós ¡A mí me gustan las mujeres Andra Lo que te dice Estás malo ¿Qué necesitamos la banda? No me gusta la barra Y a mí me gustan las mujeres Me gusta la barra Y la nace de morena Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Yo también te gustan las mujeres Te gusta de una buena, buena, buena venda Y dale gusto mi placer Me gusta la propaganda como iré Me gusta la mujer, escucha Para la vida, la sangre Ay, mira como dice mi amada ¡Vamos! ¡Salsa! A mí me gusta la parranda Y a mí me gusta Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mi placer A mí me gusta la parranda Y me gustas tú